¡Muy bien! ¡91 milos! ¡Para... ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A dónde queremos! ¡Jijejeje! ¡A culo! ¡Está cerca! Vamos a subir, vamos a llorar. Encontré un helicóptero Objetivos listos Ya la van en el helicóptero Ya wey Que revita Vamos por el Líquidalo Encontré un paracaídos El wey Lanza cohetes aquí Vamos a matar Yo traigo uno wey Me acabé de hallar one Para mí Activaron una bandita, vamos a matarlos Ahí mero la activaron Ayuda, ayuda, ayuda Desmadre el helicóptero Buena, buena, hay gente aquí abajo No, 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 no Ahí dejé a uno como moribundo A que no había hecho nada Eh, aquí traigo unos coches de barras Comiendo chetos todavía Un guaso madre La peli ya había agarrado balas por el barcelán Quieren balas? Sacalas, sacalas Vamos Allá adentro Que malga Caballero redesplegándose en la zona Está vivo Pero si, vámonos a la zona ¿Quién, yo? ¿Quién se murió? ¿El César, no? ¿A quién mataron? ¿A quién mataron? ¿Quién mataron? Pues si yo te salvé, güey Ese que tú mataste Ya se lo había dejado Olvida el contrato ¡Ahhh! Vámonos a la zona Vámonos a la zona Vámonos a la zona ¿Qué trae, qué trae, qué trae? Vámonos a la zona Vámonos pues En movimiento El pinche Vaquero se ve desde lejos me traen a la pinche más jodido de todo, de todos lados pero es esa es esa guau ahí hay algo ah ese no me gusta más bueno ay gracias ay gracias gracias hay que ver cuántos cayeron aquí vean las puertas si se ven abiertas se ven calmados en el asunto Adam si y y y y y y y y y se me salió un perito un tel pinche a y y no hay nadie No, esta limpio No había observado eso No había nadie Junten dinero, junten dinero Y todo lo que puedan, aprovechen UAB seco, regresamos a la base para rehabilitar Ay gracias Mete para allá ¿Estas haciendo que? ¡Cinche puto! ¿Para que vienes atrás de mi? ¡Ca perro! ¡Hijo de pichiculo! Es que tiene las mismas ideas ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! Este es para allá, esta es mi casa No mames Rafa, deja todo el dinero No mames Rafa, deja todo el dinero No mames Rafa, deja todo el dinero ¿Tienes miedo tú, güey? Acá hay más misiones ¡Vámonos de para allá, pues! A mí me van a violarlo, güey, güey, güey Ay, papel... Todos están como por acá, güey Allá cae a uno usando el Lora Prensa, por qué es el Ghost? Vamos a agarrar el Ghost ¡Vamos! ¡Ven a comprar para revivirnos! ¡Vamos! 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 Va a estar indifícil que compremos algo Esas zonas ya están bien ocupadas Bueno, están las cajas para comprar Tendremos que ir más al sur ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en el camión, en el camión! ¡Aquí dos en el camión! Llegas... Llegas por mí, Jaime ¡Vamos! ¡Oh! Espérate güey, no le vas a dar, eh Voy a poner un de estos arriba Para los... ¡Andale! Los fusiles ¿Cendiste bien Chancho? Los fusiles ¿Cendiste? Los fusiles Los fusiles Los fusiles Los fusiles Los fusiles ¡Ahí están! ¡No! ¡Viste, vato! ¿Qué? ¿Qué pedo eres este güey? ¡Ah! ¡Mi merga, güey! ¡Ahí están todos, güey! ¡Apá decirme un cabrón! ¡Este mamón! ¡No hay nadie! ¡Para revírselo! ¡No tengo dinero! ¡Toma! ¡Alvarez! ¡Para revírselo! ¡No! ¡No, que a ti! ¡Miseria! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Solicito reconocimiento aéreo! UAV ingresando en la zona ¡Vamos por aquí! ¡Vamos aproximando! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Garra un contrato de... de carcería! ¡Atención! UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Obstructivos de recompensa identificados. ¡En movimiento! Son todos los que están ahí, güey. Fíjense que no hay que ir por ahí, espero que los maten a ellos. Ahí están en el punto verde, güey. En el punto verde ahí están. ¡En movimiento! ¡En movimiento! Yo conduzco. ¡Cuidado! ¡Magaz! No No Ahí está dentro Ahí está dentro La buena Vámonos Un camión, hermano, ¿qué es Lucas? Así pero, así pero, vámonos Patina, 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 patina Déjalo, 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 déjalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Ahí viene un destaque F***ing booby Sí 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 ¿Qué andas haciendo, Jaime? Ando buscando Ando buscando clientes Se ve limpio el techo Sí Eh Aproximándose, marcando nueva zona segura Unos por abajo, por el tren Un tipo de contrato agotado Algunos de ustedes se van a quitar esto Unos por arriba 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 ¡Vamos a ver, RECO! ¿Por qué en el edificio de la mente puede haber RECO que labores? En el edificio alto Estamos bien, güey, nos fijamos bien Espérate Ahí le mandé un Earthstrike ¡El movimiento! Un escudo de atrás, un escudo de atrás Hay que esperar aquí en esa esquina, hay que escondernos Hay que decirle un poquito más el círculo Lo gasto en munición La vamos a ocupar, está bien chiquito el círculo, si ven todos los que quedan Se caiga, viene UAV aliado arriba, iniciando barrido del radar Oh, me tumbó con el Earthstrike Puto Objetivo marcado, envíenlo Ase atrás, corre, hacia atrás, corre, hacia atrás Reloader 2-0 ¡Nos escudo! Puto Arras, detrás, corre, hacia atrás Colocando explosivos ¡Avanza, meta! ¡Adiós! ¡Aquilito! Volta, volta ¡Arras,ontanady! ¡Así ven los pirates! ¡Avanza ajuden los ''Lónojas'' entrega de al��를iers Estás entre los 50 en la zona Chancho Bajada. Bajada. Necesito una mano. Rafiki, voy, voy, voy. UAB, enemigo arriba. Ya misiles, sin Wipe, todos. Ya están acerciándose. Vean la nueva zona segura. Bueno, en GV. ¿Qué traes dinero? César, Sancho. ¿Quién me compra placas? ¿Quién me compra placas? ¿Quién me compra placas? ¿Quién fuera? Bien, bien. Ahí te van. Ven, ven. Te las tiro a que adentro. Ven, ven, ven. ¿Quién me compra placas? ¿Quién me compra placas? ¿Quién me compra placas? ¿Quién me compra placas? Ahí uno abajo, ahí uno abajo, ahí uno abajo. Aquí hay caja de balas, vengan, aquí hay caja de balas. Están perdiendo terreno. Aquí hay caja de balas, aquí hay caja de balas. ¡Aún quedan veinticuatro, ahí un saludo! ¡Aún quedan veinticuatro, ahí un saludo! ¡Mátalos a todos! ¡Contacto! Aquí hay caja de gaza, vengan, pero más caja de gaza. ¡Cuándo, coheten! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Abajo de él, abajo de él! En la derecha, en la derecha Y me atendió a uno Pero me tumbó Corres, corres, corres Oh, chingaselo Este, este, este lado, este lado Hijo de la verga Ya entré Ya entré Ya entré Detengo No mames Corres, corres, corres Detengo Oh Acá viene uno por atrás Oh No mames Están en el sniper Detengo Están en el sniper Lo vi Ya lo vi Ya me lo chingue Corre, corre, corre Ya me chingueo Cúrate, cúrate Aquí hay gente dentro Aquí hay gente dentro Ya no me han hecho, ya Aquí hay uno dentro Uy, aquí hay gente dentro Trencha leque, es por ahí, alguien Trucha, trucha, trucha ¡Aaah! ¡Dentro aquí dentro! ¡Arriba de nosotros! ¡Aaah! 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 ¡Acá están enfrente de todos! ¡Está arriba en el techo! 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 ¡Y los tienen en la mira! ¡Mami! ¡Gracé! ¡Aaah! ¡Ahí está arriba en el techo! ¡Gamarna! No, bro. En el techo la SARAH ¡Ya me voy a dormir, compa! ¡Gracias!